En el corazón helado de la Antártida, donde el silencio reina, emerge una formación que ha cautivado la imaginación de muchos, una pirámide que se alza desafiante sobre la blanca inmensidad. Su simetría casi perfecta y sus ángulos pronunciados evocan inevitablemente las colosales pirámides de Gise, en Egipto, encendiendo la chispa de la especulación y el misterio. Para algunos, la pirámide de la Antártida no es obra de la naturaleza, sino un vestigio de una civilización ancestral o, incluso, un legado extraterrestre. La precisión de sus formas y su ubicación en un continente tan remoto alimentan las teorías más fantasiosas, desafiando las explicaciones científicas tradicionales. Las coordenadas de la pirámide de la Antártida la ubican en la cordillera Elsewhere, la más alta del continente helado. Descubierta en 1935 por Lincoln Elsewhere, esta formación forma parte de una cadena montañosa de más de 400 kilómetros de largo, plagada de picos y nunetex que emergen del hielo como guardianes de un paisaje desolado. El hielo y el deshielo han actuado como cinceles colosales, tallando la roca con precisión milimétrica. Las grietas se expanden, el hielo se fragmenta y la roca se libera, dando forma a la pirámide a lo largo de miles de años. Este proceso, conocido como gelifracción, es el mismo que ha esculpido otras montañas famosas, como el Matterhorn en los Alpes. La comunidad científica ofrece una mirada más prosaica a este enigma. Lejos de ser una construcción artificial, la pirámide es en realidad una montaña, un nunetex piramidal que ha sido esculpido por las fuerzas geológicas durante millones de años. La erosión glacial, el viento y las temperaturas extremas han dado forma a esta estructura singular, creando una ilusión de simetría que ha capturado la imaginación popular. Expertos como Eric Rignot, profesor de la Universidad de California, y Mick Darcy, geólogo del Centro Alemán de Investigación de Geosciencias, han confirmado que la pirámide no es más que una formación natural. Su origen geológico no deja lugar a dudas, a pesar de las similitudes con las estructuras construidas por el hombre. La historia de la pirámide de la Antártida nos enseña a no apresurarnos a sacar conclusiones. Es un recordatorio de la importancia del pensamiento crítico y la investigación científica para desentrañar los misterios del universo. Este enigmático nunetex seguirá siendo un faro de fascinación para muchos, inspirando la imaginación y la búsqueda del conocimiento en las generaciones venideras. La pirámide de la Antártida, sea cual sea su origen, es un monumento natural impresionante. Su presencia en un entorno tan hostil nos recuerda la capacidad de la Tierra para crear belleza incluso en las condiciones más extremas. Es una invitación a la reflexión sobre la fragilidad de nuestro planeta y la necesidad de protegerlo. La historia de la pirámide de la Antártida se remonta a millones de años, cuando la formación geológica que la sustenta comenzó a emerger del hielo. A lo largo de los siglos ha sido testigo del paso de glaciares, tormentas y exploraciones. Ha sido objeto de leyendas, mitos y especulaciones, alimentando la imaginación de aquellos que han tenido la fortuna de contemplarla. La pirámide de la Antártida también es un símbolo del espíritu de exploración humana. Desde su descubrimiento en 1935, ha sido objeto de estudio por parte de científicos y exploradores de todo el mundo. Su inaccesibilidad y su entorno hostil la convierten en un desafío irresistible para aquellos que buscan comprender los secretos del continente helado. La pirámide de la Antártida es un recordatorio de que todavía hay mucho por descubrir en nuestro planeta. Su presencia nos invita a continuar explorando, investigando y aprendiendo sobre la Tierra y sus misterios. Es un símbolo de la importancia de la ciencia y la exploración para comprender nuestro lugar en el universo.